Bien amigos de Zumbando, como debe ser una nueva entrega, Zumbando, el segmento estelar para nuestro canal de YouTube Manolo Zuna DG. Recuerda que Zumbando llega bajo el patrocinio de Death Freedom. Death Freedom para dominicanos, dominicanas y latinos que viven en Estados Unidos que tienen problemas de deuda, bancarrota, mal crédito, pues Death Freedom les resuelve. Llama al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Death Freedom. Hoy tenemos el encuentro con un amigo, un bachatero, un artista de los bachateros que más rápido, con más solidez alcanzó un nombre sólido internacionalmente. Tenemos aquí la presencia de Monchi, de Monchi y Alessandra, pero ahora es Monchi. Monchi. Aquí estamos. Bueno, déjame yo quitarme la máscara del COVID. Por favor, por favor. Para que quedes registrado para la historia de que hicimos esto en medio de una pandemia. En medio de una pandemia mundial, Dios mío, lo nunca he visto. Monchi, ¿tu verdadero nombre cuál es? Ramón Rijo. Ramón Rijo. ¿Monchi desde niño o fue tu nombre después artístico? Un nombre artístico. Sí. Un nombre artístico. Antes de tú formar el dúo y darte a conocer junto con Alessandra, ¿tú pertenecías a alguna agrupación? ¿Eras solita a alguna agrupación? No, no. Básicamente, yo trabajaba en los hoteles, tocando para los turistas. Tú sabes, cuando tú vas a los hoteles del este, hay unos tipos con tres guitarras. Yo era uno de esos. Yo era uno de los de las tres guitarras. Bien. Y decides formar el dúo o primero formarte un grupo de bachata y después invítate a Alessandra. ¿Cómo fue el asunto? No, lo de la bachata fue algo de verdad que se originó de una manera muy espontánea. Mártires de León, el productor de bachata muy conocido, él por grandes éxitos que ha hecho con otros artistas, pues yo lo conocí en esa onda de música de trío. Y entonces él comenzó a trabajar para algunas personas haciendo bachata. Y bueno, en una me comenta, mira, necesito cantantes, estamos haciendo un proyecto de unos variados y yo quiero que tú te animes, que participes. Y yo, pero es que bachata, yo no sé cantar bachata. Yo, básicamente lo que me gusta es la música de trío, los panchos, los tres reyes, los tres haces. Yo era un viejo en cuerpo de jovencito. Y él me indica, me dice, no, pero vamos a hacer el intento. Y grabamos la canción La Hoja en Blanco. Hasta ese momento, yo no sabía que la canción era dueto. No sabía que, o sea, no tenía idea. Me fui para La Romana y como pasan como ocho meses, nueve meses, y yo comienzo a oír esa canción. Y yo recuerdo esa canción. Y de repente escucho mi voz y escucho a otra chica. Y le pregunto y me dice, oh sí, que la canción era dúo. Y invitamos a una chica. ¿Quién es ella? Es una chica de la capital. Siguió todo normal hasta que la canción se hizo un fenómeno internacional increíble y allá en Dominicana. Y bueno, ya de ahí fue tan fuerte la pegada que decidieron hacernos un álbum. Y ahí comenzamos el proyecto. ¿Cuál fue esa canción? Y ahí fue cuando conocí entonces a Alexandra. ¿Cuál fue esa canción que se pegó? ¿Cuál fue esa primera canción? ¿Cómo decías? La Hoja en Blanco. ¿Cómo decías La Hoja en Blanco? La Hoja en Blanco decía más o menos. Sí, para yo ubicarme. Y fue la abuela, por otro rumbo, ve y sueña, 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 que el mundo es tuyo. Algo así. Ay, sí, se pegó duro, duro. ¿De quién es la autoría de esa canción o es una adaptación? Una adaptación. Originalmente es un vallenato colombiano y la autoría es de Wilfrán Castillo. Bien. ¿Tú composiste canciones cuando tú y Alexandra estaban juntos? ¿O la mayoría de las canciones eran de otra autoría? La mayoría de las canciones eran de otros autores. Yo compuse dos, tres durante todo el proceso, pero la mayoría era de otros autores. Siempre se pensó y siempre se tuvo la duda. ¿Cómo fue que ustedes lograron meterse para sitios que lo que dominaban eran los mexicanos y para sitios que bachateros dominicanos no llegaban hasta allá? ¿Cómo te llegaron Chicago, Texas y meterse por toda esa zona? ¿Cómo se dio ese fenómeno? El sonido. El sonido. El sonido de las canciones que hacíamos. Había algo que era diferente. Se sentía incluso. Pues recuerdo como ahora, en momentos de grabación, siempre se nos pedía, tienen que cantar con el sentimiento de los bachateros. Tienen que oír esos bachateros tradicionales. Pero por eso no, Monchi, porque la mayoría de los bachateros tradicionales cantan con swing, con sentimiento. Eso no era suficiente. Y no se hicieron internacionales. No, por eso. Porque, voy a completar la idea. Nosotros no teníamos ese estilo interpretativo de esos bachateros tradicionales. Nosotros veníamos de música, como te dije, de trío, muy romántica. De baladistas muy románticos. En esa época, la música que uno escuchaba mucho era Luis Miguel, Ricardo Montaner, José José. Entonces, ese estilo de interpretar canciones, lo hicimos entonces con la bachata y lo mezclamos con la interpretación del vallenato. Entonces, al cantar de esa manera, pienso que fue más universal el tipo de arreglos también que Martírez creó para nosotros como proyecto. Era más universal. Y definitivamente, eso agradó al oído de otro tipo de fanaticada. ¿Qué tan lejos ustedes llegaron juntos? ¿A cuáles lugares remotos que pocos al cero o quizá ninguno llegaron que ustedes sí? ¿Hasta dónde fueron ustedes? ¿Cuáles sitios que regularmente no se iban a la bachata ustedes pudieron llegar? ¿Australia? Eso es la madre, Australia. Sí, ir a Australia y ir a muchísimos lugares, países en Europa. Pero nuestro fuerte fue en Estados Unidos. Normalmente, los artistas dominicanos tienen una región que es la que caminan cuando un producto se pega. O sea, es Nueva York, Boston, Florida. Ahí reside la mayoría de dominicanos. Bueno, en el caso de nosotros, nos estábamos dando cuenta de que estábamos viajando mucho para Chicago, como mencionabas, para Texas, para California. Ciudades extrañas, pero ¿quién vive ahí? Ahí no hay dominicanos. Y de repente llegábamos a los shows, mil, dos mil personas, diez dominicanos y mil novecientos noventa centroamericanos, mexicanos. Y uno se quedaba como que, ¿qué es esto? Y ahí nos dimos cuenta. ¿Tenían una disquera ustedes fuerte? ¿Una disquera que hacía llegar la canción de ustedes a esas latitudes? Sí, que trabajaba bien fuerte, que era la disquera de JBN, en sociedad con JN, y la distribución mundial era de Sony. Ok. Pero, pero, yo no le atribuyo a ese elemento el éxito. Es que llegábamos a lugares y decíamos, ¿y cómo llegó la canción aquí? ¿La mandó? No, simple y llanamente llegó la canción. Simple y llanamente la gente la comenzó a pedir y ya. Bien. ¿Hay canciones que tú compusiste que fueron éxitos, que fueron de, que sonaron con tanta fuerza como las otras? No. No, no. Entonces, ¿las que sonaron de ustedes eran adaptaciones? Bueno, habían canciones originales. ¿Cómo cuál, por ejemplo, que se pegara original? Dos Locos. ¿Un objeto? Dos Locos, sí. Dos Locos es una canción original de Alejandro Martínez, Vanilejo. Muy bien. ¿Y quiénes grabaron esa canción? Porque yo supe como que hicieron varias versiones. ¿Dónde ustedes llegaron a ver versiones? ¿Cuál es esa canción? Por ejemplo. Bueno. Horóscopos de Durango grabó esa canción en música regional mexicana. Muy bien. Muy bien. Exacto. Una agrupación muy conocida mexicana. ¿Cuál es más lo llegaron a grabar? Lo grabaron en Colombia en Vallenato también. Oh, de las pocas veces quizás se arrepenten. Sí. Seguramente de Vallenato a la bachata. Y por ejemplo, Perdidos, uno también de los grandes éxitos del dueto, es una canción que fue grabada original, o sea, el compositor, Daniel Santa Cruz, nos las entregó a nosotros para cantarla. Bien. No fue una adaptación. Ah, Perdidos, todos estamos perdidos. Así es. Ok. Esa la hicieron adaptación en otros países también. También. En grupos mexicanos, colombianos. Sí. Sí. Hasta José Feliciano la grabó también. Oh, José Feliciano grabó Perdidos también. Ajá. Mira qué interesante. Junto a, creo que junto a Mili Quesada. Ah, ok. Dime la verdad. La verdad, por favor. No me hablen búste, que ustedes los artistas son muy habladores. ¿Por qué fue que tú y Alessandra se dividieron? Sí era exitoso el dúo. A ustedes le iba muy bien. Yo tengo una versión. Déjame ver si coincide la que tú dices. Dime la verdad. ¿Quién fue que arrancó a zarar para que ese grupo se dividiera? Dale, dime. Mira, lo que pasa es que se, digo que, no sé, ella entendió en un momento que ella podía ser, su proyecto en solitario. Entendió que quizás era el momento oportuno para emprender un camino como solista y lograr quizás una meta un poco arriesgada, que era la de ser la primera mujer en bachata en tener éxito. Pues en bachata todavía, todavía, hasta el día de hoy no ha habido una mujer así que contundente que se haya pegado como, se hayan pegado así los hombres, por decir. Mira, y pienso que ella pensó que sí, que podía y llegó el momento y lo hizo. En una ocasión, nosotros le hicimos una entrevista en el mañanero y ella dijo, entre las cosas que elegó, es que ella venía a tiempo diciendo cosas que no estaban funcionando bien en el grupo y que no la arreglaban. Aquí había indisciplina, que no se cumplían con algunas cosas, que había gente foránea que dominaban dentro del grupo y no se escuchaba la voz de ella. Ella dio esa versión, no fue tan sencillo como que ella se fue, que era su periodista y no, que le crearon las condiciones que ella dijo, yo no voy a tomar y se fue. Sí, lo que pasa es que esas fueron, esas fueron las mejores excusas que ella pudo agarrarse para no enfrentar lo que venía, que era la realidad. Mucha gente le estaba diciendo, vas a cometer un error y ella tenía que agarrarse de algo porque ella no quería quedar como la culpable de la división del dúo Monty y Alexandra. Ella quería decir, bueno, yo tengo que echarle la culpa a alguien para que se vaya conmigo en el caso de que todo se destruya, pero ella sabe en el fondo de su corazón, de su conciencia, de que la decisión de Monty y Alexandra a separarse como dudo provino de ella. Fue ella que me, la primera palabra, separación, cuando surgió, fue de ella hacia mí. Y tomémosle el argumento como válido, este, caramba, que tan difíciles estaban las cosas que no se podían negociar en ese momento para resolverlo. Que tan difícil pudiesen estar, porque nadie quería dejar el éxito que tenía el grupo y la cantidad, por ejemplo, de eventos que hacíamos, por no sentarse a discutir algo que quizás hubiese podido tener solución. Pero ella tomó su decisión radical y punto. ¿Tenían ustedes muchos compromisos todavía pendientes a la hora de romper la división? Claro. ¿Romper la división? No, romper la unión. Claro. ¿Tenían, qué te digan? ¿Tenían un año de compromiso todavía pendiente? ¿O qué te digo? ¿Seis meses? Mira, la separación sucedió en septiembre. Sí. No, me la comunicó en septiembre. Y había compromiso todo hacia final de año y mitad del otro. Incluso íbamos a ir a México por primera vez. Ok. Pero cuando ella me dijo la separación en septiembre, y ahí es que yo trato de, tú sabes, de derribar su argumento de que estaba cansada, de decir cosas y que no se le hacía caso. Cuando ella me dice de la separación en septiembre, resulta que ella estaba grabando desde julio su disco. Oh. Entonces, callada, pero tú lo sabías que ella estaba grabando. Yo lo sabía, porque en este negocio todo el mundo se conoce. Tú lo sabías y nunca le dijiste, tú estás como dando una grabada y tú nunca le insinuaste nada. Yo la dejé tranquila. Pero tú sabías que ella, calladita, o ella te dio a entender que ella estaba haciendo una producción individual. No, me llamaron. No, me llamaron. Me llamaron. Están grabando. Sí, me mandaron. Están grabando y ya. Desde julio. Ajá, sí. Y pasó julio, agosto, y en septiembre me dice que quiere separarse de la agrupación y que hasta octubre, que de ahí en adelante ya no va a seguir trabajando en el dueto. Entonces, dice que, o sea, el argumento de ella se cae, porque ella dice que estaba cansado de decir que no se le hacía caso, pero en todo ese tiempo no dijiste nada. Tú lo que estabas haciendo era grabando. Ok. Ya tú venías preparándote. Ok. Y entonces, ¿cuándo se produce la separación definitiva? Ya te lo planteé en septiembre, pero ¿cuándo se da? Octubre 2. Octubre 12, el Día de la Raza. Dos. Dos. Ajá, octubre 2. Entonces, ¿cómo se hizo? Porque ya ustedes tenían compromisos. Tú no le dijiste, óyeme, pero es que hay compromiso pendiente que a los dos que nos contratan. No. Como yo sabía más o menos lo que venía, pues yo lo que hice fue que hablé con el Booking Age. La persona que nos estaba vendiendo. Y yo le decía, mira, si nos llaman para final de año, dile que sí, pero no aceptes dinero. Ok, ok. Y tú pensaste, siendo honesto, en sustituirla y entonces cumplir todos esos compromisos con otra joven. No, para nada. No. O sea, entonces, si ella se iba, tú decías, bueno, se acabó el grupo. No vendan más, ¿no? Se fastidió en este negocio. Exacto. Yo entonces lo que hice fue que me tomé un año sabático, descansando, y luego programé ya el siguiente proyecto con Natalia. Ok, entonces, buscaste otra joven un año después llamada Natalia. Entonces era Monchi y Natalia. ¿Y qué tal? ¿Funcionó? ¿Caminó? Mira, las expectativas que teníamos se superaron. Ok. O sea, sacamos un álbum, fue nominado a los Grammys, nos ganamos un premio a lo nuestro, y hicimos eventos, pero en ese tiempo ya la música urbana estaba muy fuerte, y la música tropical estaba como bajando mucho. Y adicional, nos golpeó mucho que la gente pues comenzó a comparar. Comenzó a comparar a Natalia con Alexandra, cosas que suceden. O sea, y entonces eso no tuvo el aguje como Monchi y Alexandra, pero sabíamos de antemano que mira, van a comparar y va a ser un poco difícil, pero vamos a crearnos unas expectativas bajas para superarlas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, después de eso has hablado con Alexandra, has hablado de la posibilidad de vamos juntar otra vez, aunque sea a mover los viejos recuerdos, a ver si picoteamos con eso. Mira, después de eso yo entré en una batalla legal con la disquera a la que yo pertenecía, porque había una paradoja, una cosa increíble. Alexandra no quería ser parte con Monchi de un proyecto llamado Monchi y Alexandra, estamos claros en ese punto. Sí. Y le digo a la disquera, pues voy a comenzar a grabar para hacer mi producto en solitario. La disquera me decía, no, queremos que grabes el disco con Alexandra. Ok. Entonces yo le decía, pero ella no quiere. Ya. O sea, que voy a seguir grabando un álbum, no se va a poder ni salir a promocionar, ni se le va a sacar ningún beneficio, más que básicamente venta de dos personas que están separadas. Sí. Y además ya ella está grabando su disco solo. No, pues entonces, no. Entonces yo le digo, bueno, pues mi release entonces, mi libertad. Y no quisieron tampoco, quería que le dieran dinero. Pero no entiendo por qué la presión a Tizzi y a ella no. Porque tú estabas dispuesto a grabar, pero ella no. ¿Y por qué a ella no le hicieron esa presión y a Tizzi? Mira, después con el tiempo uno se va dando cuenta de las cosas. Ah, ¿de qué te diste cuenta? Y detrás de eso también estuvo las manos maquiavélicas de quienes fueron los anteriores disqueros de ese proyecto. ¿Cómo así? No entiendo. Que ellos también estaban moviendo unos hilos detrás, manipulándola a ella, manipulando a su entorno, para que eso sucediera. Y ella grabó, ¿y ella después firmó con esa disquera anterior? Ella continuó firmada con ellos. ¿Con la disquera de ustedes dos o con una disquera anterior a la que ustedes tenían? No, con la disquera que teníamos los dos. Que tenían los dos. Y por eso era que a la disquera ella no le hacía presión. Porque la disquera decía, bueno, grabó con ella otra cosa. Pero entonces, ¿a Tizzi por qué? Entonces, pues yo no entiendo. Mira, es un asunto un poco complicado. Ah, es porque... Vamos a ver si tú entiendes. Mira, es que había problemas también entre los socios de la disquera. Ajá, ok. ¿Por qué? Ellos son... Ellos eran tres socios. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, había uno de ellos, que era el que básicamente nos producía. El que estaba en el estudio, el que buscaba las canciones, el que con Martírez se encargaba de hacer los temas, la música. Ajá. Yo tenía un contacto muy directo con esa persona. Era mi disquero, fue el que me firmó y el que la firmó a ella. Exacto, sí. El contrato con ella tiene la firma estampada de ese señor y el mío también. Bueno, entonces, llegaron a la escena dos personas que eran socios de este señor y ellos comenzaron a pelear entre sí. Entonces, uno quería comprarle la parte de su sello al otro, el otro no quería. Y entonces, ahí en eso quedamos nosotros bailando. Entonces, ella se inclinó más por aquellas dos personas y yo estaba más relacionado con la persona que nos había tratado de siempre. Ok, ok. Y ahí entonces vino como el inconveniente. O sea, la raíz de todo está en el problema de ellos y se reflejó también en nosotros, pero ella se dejó manipular y llevarse de cantos de sirena. Bueno, bien. Hermano, ahora tienes una producción en solitario, ya gracias a Dios estás como solita y tienes esta producción. Bien, ¿cómo se llama la producción? Primogénito. Primogénito. ¿Qué tiene Primogénito? Por favor, David. Bueno, Primogénito tiene la particularidad de que es un producto que me tomé el tiempo para realizarlo. Es un producto que le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho cuidado. Es un producto que tiene un color en cuanto al sonido. Yo siempre he sido como muy, muy, muy cuidadoso con eso, con el sonido de las grabaciones. Y cuando comenzamos la entrevista me hablaste de las composiciones, que si yo había escrito. Bueno, en este disco yo participo en cuatro de las grabaciones, son ocho, y yo participo en cuatro durante todo este tiempo, pues estuve involucrado en eso, en escribir canciones, en participar más activamente en los arreglos y en la producción. Y pienso que la particularidad que tiene es que es muy personal y es el que más se parece a mí. Bien. ¿Está en las plataformas digitales? ¿Ya lo colocaste en las plataformas digitales? ¿Alguno de esos temas ya lo estás promocionando? Así es. Está en todas las plataformas digitales y esta versión física la pueden encontrar y ordenar en Amazon. Muy bien. En el mundo entero. Y ya viene por ahí incluso una versión vinil. Mandé a hacer un long plane, como le decíamos. Está bien, está bien. Eso es para ya coleccionistas y cosas. Pero hay uno de los temas que lo estás promocionando. Así es. ¿Cómo le llama? ¿Está promocionando? Se gana y se pierde. Es una canción de mi autoría. Y ya le hicimos el video. Está en mi canal de YouTube. Bien. Y bueno, estamos trabajando la promoción. Bien. ¿Qué casualidad? Se gana y se pierde. ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Tú me oyes? Anólo. Ok, 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 ok. Vamos a ver. Hay un sentido de conexión. Vamos a ver. Ahí, ahí. Perfecto. Ok. Digo, decía yo, ¿qué casualidad se gana y se pierde? Sí. ¿En qué te inspirado se gana? Esa canción, yo me inspiré en Frank Reyes. ¿Por qué Frank Reyes? Un día estaba escuchando unas canciones de él y dije, yo le voy a escribir una canción a Frank porque con ese estilo que Frank tiene como romanticón, pero a la vez de amargue. Y me puse a escribir una canción y busqué la melodía y pensando que él como que la estaba cantando así en el estudio y ante el público. Y me inspiré en él. Pero nunca se la hice llegar. No. No hiciste la diligencia. No, no hice la diligencia. Y se quedó ahí. Y ahora cuando entonces comencé a trabajar, bueno, no ahora, hace dos años, casi tres, que comencé a trabajar esto, dije, aquí viene el sellar y se pierde. Va para acá, para este disco. ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Has picoteado o te has dedicado a otras cosas? Me he dedicado básicamente a estudiar. Estudiar mucho sobre el negocio de la música, de cómo está. Ok. Acuérdate que yo vengo de la época análogo. Ok, perfecto. Cuando todo era análogo. Entonces, esta transformación a lo digital, honestamente, nos ha sorprendido a todos. Y hemos estado como que, guau, ya no hay disquera, ya no hay inversionistas. Están básicamente las plataformas digitales para que tú hagas el trabajo, pero tienes que aprender a manejarla. Y eso es lo que hemos estado haciendo, estudiando, para ver cómo se comporta ese tipo de negocio digital. Y estamos poniendo todo lo aprendido en práctica con primogénito. Qué bueno, qué bueno. Monchi, hermanos, gracias por esta entrevista, por este encuentro. Di tus redes sociales y también el canal de YouTube donde la gente puede encontrar tu música y disfrutar de ella. Adelante. Claro que sí. Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter, incluso en TikTok, por arroba Monchi Oficial. Oficial con dos F. Sí. Oficial. Muy bien. Y el canal de YouTube es Monchi Oficial también, youtube.com slash Monchi Oficial. Muy bien, muy bien. Gracias, Monchi. Bendiciones para ti, Manolo. Como debe ser. Señora, hemos conversado con Monchi, como debe ser. Y ahora viene Monchi Oficial. Monchi solo con primogénito, como debe ser. Ya ustedes lo saben. Recuerden que su mando llega bajo el patrocinio de Death Freedom. Death Freedom para dominicanos, dominicanas y latinos que tienen problemas de crédito, mal crédito, bancarrota en Estados Unidos. Llamen a Death Freedom, que lo ponen en un programa, que lo salvan. 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Death Freedom. Gracias, Monchi, mi hermano. Gracias, Manolo. Un abrazo. Igual, bendiciones. Gracias, mi hermano.